Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy tengo algo realmente emocionante para compartir con ustedes, especialmente si están buscando llevar su entrenamiento al siguiente nivel. Vamos a hablar sobre el Eric Flack chaleco lastrado, disponible en Amazon, que viene en dos versiones, 10 kg y 20 kg. Este chaleco es perfecto para aquellos que practican CrossFit, Fitness, Calistenia o incluso para correr. ¿Por qué este chaleco es tan especial? Bueno, primero que nada, está diseñado para adaptarse a cualquier morfología, lo que significa que se ajusta perfectamente a tu cuerpo, permitiendo una libertad de movimiento increíble. Esto es crucial para realizar ejercicios sin molestias. Además, es fácilmente ajustable gracias a sus pesas de hierro de 1,2 kg, lo que te permite progresar rápidamente y alcanzar tus objetivos de entrenamiento. Ahora, hablemos de la calidad. Los usuarios han destacado su robustez y la calidad del tejido. David, por ejemplo, menciona que después de casi dos meses de uso intensivo, el chaleco sigue en perfectas condiciones y es extremadamente cómodo gracias a sus acolchados en los hombros. Carlos D. también resalta lo intuitivo que es el sistema de pesos y la comodidad que ofrece, incluso cuando está completamente cargado. Y no solo eso, Francisco quedó impresionado con el material y el diseño compacto que no interfiere con ejercicios como flexiones o sentadillas. En comparación con otros chalecos, como el de Capital Sports de 30 kg, el Eric Flack destaja por su diseño compacto y su capacidad de ajuste, lo que lo hace ideal para una amplia gama de ejercicios. Sin embargo, como menciona Juan Simó III, si tienes un torso muy grande, las cintas pueden quedarse un poco cortas, pero esto no afecta la calidad general del producto. En resumen, el Eric Flack chaleco lastrado es una inversión que vale cada céntimo. Con una valoración media de 4,7 de 5 estrellas y más de 540 valoraciones, es claro que este chaleco cumple con las expectativas de los usuarios. Si estás buscando un chaleco lastrado que te ofrezca calidad, comodidad y versatilidad, este es el indicado para ti. No olvides que puedes encontrar el enlace al producto en la descripción del vídeo. Haz clic y lleva tu entrenamiento al siguiente nivel. Gracias por ver el vídeo, no olvides suscribirte para más contenido como este y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.